Los drones en Ghost Recon Breakpoint son el eje central de nuestra historia, porque en la trama nosotros experimentamos cómo sería un futuro donde esta tecnología bélica es desarrollada hasta cierto nivel de excelencia, pero cae en manos enemigas. Así que en el video de esta semana nosotros vamos a analizar qué tan cerca está la tecnología de los drones en la vida real en comparación a lo que se presenta en Breakpoint. Drone de apoyo de Nomad Probablemente el arma en el arsenal más importante de Nomad en la vida real. El 20 de julio del 2018 la empresa FLIR sacó al mercado su última línea de mini drones llamadas el Black Hornet 3. Este pequeño amigo de 16 centímetros de largo con 33 gramos de peso está pensado para poder entregar información táctica aérea con tecnología de punta, permitiéndole a la persona que lo controle en la pantalla poder ver con una cámara de alta resolución, una cámara de visión de calor y una cámara de visión nocturna donde se encuentran la posición de los enemigos y así poder coordinar con sus compañeros los ataques estratégicos. Por lo cual la vida real ya está al mismo tono que Breakpoint. Drone de disparo aéreo. ¿Quién no quiere tener un dron que pueda disparar? Si tu respuesta es el gobierno estás en lo cierto porque en Estados Unidos existe una ley que prohíbe el desarrollo de drones voladores con armas. Aún así el 8 de agosto del 2017 Duke Robotics sacó el TICAT. El TICAT promete poder ser configurado con diferentes tipos de armas de asalto y el dron debería tener la capacidad de poder compensar la fuerza del disparo y de esa forma reapuntar y recargar de forma rápida y continuar con el asalto. No hay mucha información extra por lo cual no sé cuál es el real tamaño de este dron, pero podemos compararlo con respecto a su competencia china, el Blowfish A2. Este dron de 62 centímetros de largo es capaz de ser personalizado o con bombas o con una AK-47. Y en vídeo ya ha demostrado tener la estabilidad suficiente para sostener el disparo de una semiautomática de forma continua. Y comparándolo con la realidad del juego, especialmente con el dron de tiro sincronizado de Nomad, que es como el tamaño de la palma de su mano, podemos decir que la tecnología de drones a ellos que disparan al menos no está tan cerca como la tecnología anterior. Dron de ataque terrestre. El problema es que en la vida real todavía no se crea la inteligencia artificial que permita que los drones puedan moverse de forma 100% independiente. Por lo cual, toda la información que encontré en realidad son vehículos a control remoto. Aún así, Milren Robotics tiene lo que ellos describen como el estándar de los drones de soporte terrestre. El Temis es un vehículo altamente personalizable que dentro de sus configuraciones también tiene armas de asalto con una velocidad máxima de 25 km por hora. Considerando su velocidad máxima y su tamaño, puedo decir que están bastante lejos de los vehículos que vemos en Breakpoint, como el behemoth, dron de enjambre. Por último, uno de los enemigos más incómodos y molestos dentro de Breakpoint, los drones de enjambre son pequeños y ágiles y su misión es atacar en conjunto y así hacerte la vida imposible. El desafío acá es poder controlar a cada dron de forma independiente y asegurar que ninguno de ellos interrumpa el desplazamiento de los otros. Y en la vida real, lo más cercano que pude encontrar fue un video exploratorio del Centro de Investigaciones de la Marina de los Estados Unidos con un proyecto llamado el Locust. El Locust indica que pueden lanzar hasta el máximo de 30 drones que pueden trabajar de forma independiente en un ataque en conjunto. Este video es la única pieza de información que tengo, por lo cual yo no sé cómo está esa tecnología o qué tan cerca está de poder generar algo como lo que podemos ver en Breakpoint. Excepto que, por coincidencias de la vida, me encuentre con un video de un youtuber que logró hackear 12 drones chinos y con un programa de reconocimiento facial e instalar un software que hace que ataquen a los humanos que puedan encontrar todo con una computadora casera y un internet normal. ¡Oh por dios tengo un video que muestran! Él es Michael Reeves y en este video podemos ver cómo él logra hackear 12 drones de bajo presupuesto integrándoles un programa de reconocimiento facial e instrucciones de atacar cada vez que logren reconocer a un humano. No te voy a decir exactamente cómo lo hizo porque creo que es un video que tienes que ir a ver, pero te puedo adelantar que el resultado final es interesante, aunque no tan letal. Excepto que son 12 drones extremadamente baratos, con un internet de bajo presupuesto y un computador normal. Pero si aún quieres experimentar cómo sería vivir una realidad donde los drones asesinos puedan ser manipulados y controlados por cualquier persona, siempre puedes jugar Breakpoint o puedes acompañarme a mí los miércoles en Facebook en UbiLive, cuando yo junto con la comunidad de gente de uso latinoamericanos nos juntamos a jugar juegos y a pasarlo bien, pero además a partir de esta semana también integraremos a YouTube dentro de nuestras lives, así que también puedes encontrarme aquí el miércoles en la noche durante esta semana mientras fuimos Breakpoint. Así que acompáñenos, te prometo que la gran parte del tiempo lo pasamos súper pero sin nada más que decir, excepto temo por mi integridad física ahora que investigué sobre estos drones asesinos, mi nombre es Cristian Rojas y si los drones no me matan te veo la próxima semana, en verdad podremos morir en cualquier momento